Muy buenas tardes y agradecer una vez más a los medios de comunicación su asistencia a una nueva convocatoria del Partido Popular de Arco de la Frontera. Antes de entrar en materia de lo que nos trae hoy aquí, queremos comentar la situación actual de las escuelas deportivas municipales. A fecha de hoy, a finales de noviembre y a principios casi ya de diciembre, vemos que las escuelas deportivas municipales no han comenzado aún. Y haciéndonos eco de las quejas de los padres de los niños que no pueden hacer deporte en arco, pues nos vemos en la obligación de pedir explicaciones y de que una vez por todas se pongan en marcha estas escuelas deportivas municipales. Hay que tener en cuenta que esto no es un hecho puntual, el comienzo de las escuelas deportivas municipales. Esto viene ocurriendo desde hace siete años y medio, desde que este equipo de gobierno estaba gobernando en Arco de la Frontera. No ha habido ni un año de los siete años y medio que llevan que las escuelas deportivas municipales hayan empezado en tiempo y forma. La verdad que no es un hecho aislado. Tenemos que tener en cuenta que desde que un club privado se ha hecho cargo de las escuelas de fútbol, este equipo de gobierno se ha lavado las manos respecto a las escuelas deportivas municipales de fútbol. Eso no ha ocurrido jamás, nunca. Y la verdad que da mucha pena de ver cómo esos niños que quieren hacer fútbol o cualquier actividad deportiva, pero en este caso estamos hablando de las escuelas de fútbol, y no pueden hacerlo. No pueden hacerlo por cualquier razón que quiera poner este equipo de gobierno encima de la mesa. Pero la realidad es de que a día de hoy no hay escuelas deportivas de fútbol ni muchas otras. Y la verdad es que da pena de que no puedan hacer los niños su deporte. Y como hemos dicho anteriormente, esto no ocurre solo con las escuelas de fútbol, ocurre con todas las demás escuelas. Incluso ha habido años en que las escuelas, por ejemplo, las escuelas de pádel, las escuelas de gimnasia rítmica, han empezado en marzo. Marzo, abril y mayo. Solo tres meses al año de deporte para los niños y las niñas de arco. Eso no puede pasar. Eso en nuestra época de gobierno del Partido Popular no ha pasado jamás. Nunca. Siempre han empezado las escuelas en octubre. Y las federadas, incluso antes. Pues con este equipo de gobierno, con Isidoro al frente, han vuelto a mentir y a engañar al pueblo de Arco. Y nos remitimos a los hechos. No hay escuelas deportivas municipales a día de hoy. Y aunque tengamos a un club privado ofreciendo unas escuelas de fútbol, el ayuntamiento no se puede excusar con eso. Porque tiene la obligación de ofrecer unas escuelas deportivas municipales de fútbol. No todo el mundo puede o quiere participar en un club privado. Y si el ayuntamiento, desde siempre, desde siempre, la delegación de deporte ha ofrecido este servicio, creemos que es de justicia que se siga dando este servicio. Y el ayuntamiento tiene que buscar las soluciones para ofrecer a los niños y a las niñas de arco esa posibilidad de que puedan hacer su deporte, el deporte que ellos quieran. Ya sea fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, pádel, lo que sea. El señor Gambín, el señor alcalde, en su programa electoral, trajo, o decía, escuelas deportivas municipales gratuitas. Pues a día de hoy, ni son gratuitas, ni hay escuelas deportivas municipales. Así que pedimos al señor alcalde que no engañe más a los vecinos y vecinas de arco y que ponga en marcha de una vez por todas estas escuelas deportivas municipales. Más que nada, por los niños, que lo único que quieren es hacer deporte. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer, como siempre, a los medios que estéis hoy aquí, en la calle Víctor Erize, aquí en la barriga del Portichuelo. Yo añado lo que muy bien ha explicado mi compañero Oliver, ¿no?, en torno a las escuelas deportivas. Recuerdo que en mi etapa de delegado de deporte, cuando decidimos poner ese único pago de 30 euros al año, donde, aparte de entrar, evidentemente, lo que supone el mantenimiento de las escuelas deportivas y lo que suponía los gastos federativos, el seguro de los chavales, el reconocimiento médico, en esos 30 euros entraban dos camisetas de entrenamiento, dos calzonas de entrenamiento y la equipación con la que iban a jugar. Por aquel entonces, el Partido Socialista, el señor Gambín, se dedicó a repartir unos panfletos donde decía que 30 euros era una barbaridad, que las escuelas deportivas municipales debían de ser gratuitas, que era un derecho, que era un derecho de los chavales para poder acceder al deporte, es decir, el deporte debía de ser gratuito. Y nosotros contemplamos que el deporte podía ser o no podía ser gratuito, pero que, por supuesto, para hacer deporte tenían que tener material digno, cosa que no tenían en la etapa del señor delegado de deporte entonces, el señor Gambín. Dicho esto, también hay que recordar que lo privado complementa a lo público, es decir, un hospital privado complementa la oferta de un público, los colegios privados complementan la oferta de lo público, las escuelas deportivas privadas complementan las escuelas deportivas públicas municipales. El problema aquí es que hay escuelas deportivas privadas que nos parece perfectas, porque además es una apuesta arriesgada por parte de una persona y, por supuesto, siempre tendrá el apoyo por parte del Partido Popular, pero que duda cabe que el ayuntamiento debe de garantizar el acceso a todas esas personas, a todos esos chavales, a todas esas chavalas, como bien ha dicho mi compañero hoy, que o no quieren o no pueden porque no tienen recursos económicos para poder acceder a una escuela deportiva de pago. Y eso es lo que está ocurriendo. El señor Gambín se ha lavado las manos y ha dicho, esto, yo que era el defensor de lo público, aquellos socialistas que venían a defender lo público, resulta que están privatizando el servicio de basura, el servicio de limpieza, la escuela deportiva, los cursos de natación, etcétera, etcétera, etcétera. Algo muy distante, evidentemente recoge una prueba más de lo que supone el gobierno de la mentira, de lo que ellos en una campaña electoral vienen prometendo. A día de hoy, como bien ha dicho mi compañero Oli, no hay escuelas deportivas municipales y yo le pediría al señor delegado de Deporte que, hombre, si no puede, pon su doble trabajo, o que haga una o que haga la otra, pero que el que mucho abarca, poco aprieta. Y está usted dejando por bueno a otros delegados de Deporte que tanto se criticaron. Pero, en definitiva, usted, lejos de hacer tantos viajes de Cádiz a Arco, usted lo que tiene que hacer es centrarse en Arco, que para eso cobra también del Ayuntamiento de Arco de la Frontera, para eso cobra usted también, señor Zambrano, de los impuestos de los vecinos de Arco, y céntrese usted aquí. Todavía tenemos las instalaciones de Antonio Camacho cerradas, todavía tenemos las instalaciones que no reúnen las condiciones de ese pliego que tenía que cumplirse para poder abrir esa instalación, que además, por cierto, ha sido cofinanciada por la Junta de Andalucía, que siempre se os olvida decirlo. Y dicho esto, que era un pequeño apunte que creo que era importante que los vecinos de Arco lo tuvieran en cuenta, estamos en la calle Víctor Erice. Y estamos aquí porque los vecinos de esta calle nos han pedido que estemos aquí, que estemos a pie de calle intentando poner solución a una problemática de estos vecinos. Una problemática que vosotros vecinos estáis viendo justamente detrás de mi espalda, que es el problema de aparcamiento que existe en esta calle ubicada en la zona del Portichuelo. Una calle que el aparcamiento, digamos, funciona en el lado que toque según la quincena, en la acera que toque correspondiente, pero que a día de hoy estamos viendo y comprobamos que aquí cada vecino intenta aparcar donde puede porque hay un grave problema de aparcamiento. Esto no lo decimos nosotros, lo estáis viendo vosotros perfectamente con estas imágenes. Y lo que hoy venimos a denunciar es que este escrito que me presentan los vecinos de esta calle, que se presentó en mayo de 2022, todavía no ha tenido respuesta. Un escrito que se presenta al ayuntamiento donde dice que, por favor, ante la grave problemática que están teniendo para poder aparcar en esta calle, por favor, tengan en cuenta que se pueda estrechar las aceras. Esto es posible, evidentemente es posible con un proyecto desde la Delegación de Infraestructuras, Vías y Obras, sumado, como no, al gasto corriente de este ayuntamiento y, por supuesto, con un informe de la jefatura de la policía local. Esto es un grave problema y, además, un problema para los viandantes en esta calle. Nosotros, en la etapa de gobierno del Partido Popular, esta misma calle, esta prolongación de la calle Víctor de Arice hasta la Antónica Macho, y si no ahora después, a través de las cámaras podéis ver, estrechamos el acerado. Lo hicimos también en la trasera del Mercadona, lo hicimos también en la calle Concha Viva y lo hicimos también en la confluencia que va desde la Plaza Autonomía hasta el Bar Carbonato. ¿Lo podéis ver? Solamente salir a la calle y comprobar cómo hicimos posible el poder estrechar el acerado con los informes favorables para garantizar, por un lado, la luminaria, por otro lado, garantizar el paso de peatones, el paso de aquellas personas que quieran pasear con sus carritos y, por supuesto, garantizar el aparcamiento. En este tramo de calle que va justamente desde esta misma esquina hasta la Antónica Macho, estamos hablando de que hay más de 40 aparcamientos. Creamos una bolsa de más de 40 aparcamientos. Lo mismo que hicimos en la trasera del Mercadona o, por ejemplo, la calle Concha Viva, como he dicho anteriormente. Hoy lo que pedimos es eso que tanto hemos dicho en los plenos, bajar, estar a pie de calle, escuchar. Señora delegada de tráfico, le decía en el pasado pleno que había que saber escuchar que hay dos colectivos muy importantes en Arco de la Frontera, como son los vecinos del casco antiguo y como son los miembros de la policía local de Arco de la Frontera, que se manifestaron precisamente en el pasado pleno porque usted no les escucha. Hay un término, no estoy muy seguro si creo que es gríngola, que es lo que llevan los caballos de carrera para no mirar a los lados. Parece que este ayuntamiento, su dirigente, especialmente el señor Gambín, lo lleva para no ver los problemas que tiene esta ciudad. Y los problemas que tiene esta ciudad tienen nombre y apellido y tienen zonas. Y aquí se recoge perfectamente en estas hojas de firma de los vecinos que no son uno, ni dos, ni tres, que son más de 40 vecinos en esta calle los que están pidiendo por favor que se les escuche, que se les dé una solución, que se les atienda, que no se les haga un vacío, que no se les dé la espalda. Y este gobierno socialista dirigido por el señor Gambín es el gobierno que da la espalda. Señor Gambín, se lo pedimos por favor, acérquese a esta calle, ponga solución, escuche a los vecinos, vea esta problemática que está justamente aquí detrás, que es la problemática de no encontrar los vecinos de la calle Víctor y Lice ningún tipo de aparcamiento. Y busque soluciones que para eso está y para eso cobra. hay una solución que es muy clara, el poder estrechar el acerado y el poder garantizar que los vehículos pasen con total tranquilidad, con total seguridad en una calle de un único sentido y que pueda al mismo tiempo favorecer la conciliación de estos vecinos en esta calle. Se lo pedimos por favor, le pedimos diálogo, pero le pedimos especialmente que escuche los problemas de los vecinos de Arco a la Frontera, que no viva de espalda a estos problemas. Por tanto, desde el Partido Popular nosotros estamos con los vecinos de la calle Víctor y Lice para que se pueda hacer un estudio previo de esta calle, un estudio del aparcamiento y junto con la Delegación de Infraestructuras, Vías y Obras y de la Policía Local con un informe espero que sea favorable se pueda llegar a esa ejecución que además con recursos propios del Ayuntamiento como ya hicimos nosotros en esta zona con el gasto corriente dentro del Ayuntamiento y por supuesto habiendo remanente como dice este Ayuntamiento, este equipo de gobiernos socialistas que hay mucho dinero pues aprovechen para solucionar este grave problema que tienen los vecinos de la calle Víctor y Lice. Nada más y muchas gracias.